Canta, claro, maraquero, canta los rumores míos, en la voz de los perríos, el foro pues del llanero, el foro pues del llanero, el foro pues del llanero. A la luz de mis canciones, en mis notas se desgranan, el reír de las maracas y del arpa los bordones, y del arpa los bordones, y del arpa los bordones. Sufro y canto con mi mal, de verduras y de amor, tengo el templo del puñal, y el trinar del ruiseñor. Sufro y canto con mi mal, de verduras y de amor, tengo el templo del puñal, y el trinar del ruiseñor. Y el trinar del ruiseñor. Y el trinar del ruiseñor. Para cantar la chipola, mis manos temblando amarra, al cuello de mi guitarra, tres cintas en una sola, amarillo color de oro, azul de la azulefera, y rojo que de verbera, como la sangre del toro. Y el trinar del ruiseñor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.